36 de cada 100 conductores dan positivo en los controles de drogas. Es un dato alarmante que ha publicado la Dirección General de Tráfico en los días con más desplazamientos de todo el año. La cifra aumenta a un 50% cuando las pruebas se las practican a conductores implicados en accidentes.